Iniciamos la construcción de la Circunvalación Norte, una carretera que los costarricenses han esperado por cuatro décadas. Realizamos una gira de tres días por Cartago, entregando obras de salud y educación, además insumos e infraestructura, en beneficio del sector agrícola y ganadero de la zona. Yo creo que ha sido el único gobierno que nos ha echado una ayuda tan espontánea como esta y tan bienvenida porque nos cayó un anillo al dedo. Así es que arrancamos bien aquí en Cartago, dando cuenta de un gobierno que construye democracia y gobierna con honestidad. Que estén muy bien. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. mapa.presidencia.go.cr